En inmediaciones sobre la ruta del cacao se conoció sobre un fatal hecho que compromete con la muerte de un ejemplar de tigrillo. Al parecer el animal fue atropellado por un vehículo que conducía por esta zona antes de la entrada hacia una finca. El ciudadano que envía esta imagen aprovecha la oportunidad para hacer un llamado a los conductores a que manejen con suma precaución y así estos hechos irreparables como estos se puedan evitar contra la fauna silvestre de la región.